Vamos a calmarnos y esperar un ratito ¡Hostia! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Muy buenas a todos, estoy bienplay y bienvenidos a un nuevo video para el canal Y bienvenidos una vez más a Remodere Tormented Fathers Vamos a ver rápidamente en continuar, como ya saben este juego se tarda una enormidad en cargarse Pero no pasa nada Antes de empezar, no sé cómo carajo voy a grabar este juego Estando así como estoy, como ven, hoy estoy muy de la mierda O sea, es porque estoy bastante enfermo, me duele muchísimo la garganta La siento súper apretada, que está muy empolvada Ahí ya cargó, perfecto Y... O sea, usted está cerca, está cerca Bueno, como decía, me duele muchísimo la garganta Y espero no gritar mucho en este gameplay porque la verdad me va a fastidiar muchísimo la vida Recordando un poco donde nos quedamos en la parte pasada Hemos drenado la parte que estaba en... O sea, la que estaba en la bañera arriba y se ha ido hasta el drenaje de abajo Y todavía no sabemos cómo sacarla Tenemos que encontrar una manera alternativa Para escapar, investigar la desaparición del celeste Ok, encontrar algo para levantarlo del sótano Wow, ahora el mouse va muy loco Va muy a su marcha Encontrar lo que sea que se necesite para las escaleras Ok, algo para las películas del Dr. Felton O sea, espero que no sean películas porno de viejito Todo bien Y encontrar el péndulo de la llave Digo, del reloj, perdón O sea, ¿cómo confundo reloj con llave? Escucho cerca al viejito, eh Escucho muy cerca A ver Ah, ya me vio, ya vio Ah, mi garganta Bueno, ya se saben la técnica, ¿verdad? Tenemos una técnica muy infalible para escapar del Dr. Felton ¡Hostia! 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 ¡Docche! 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 Bueno, ya no me deja porque ya no tengo energía Ok, nuestra técnica infalible para escapar del sillón Es correr y correr y correr, darle la vuelta por todo esto Y una vez lo tengamos aquí Es correr hasta el piso de mero abajo y escondernos en el sillón Pero primero hay que esperar que venga O sea, está un poco, un poco lento el viejito Ahora sí, ahora es cuando Ya no hay vuelta atrás O ¿saben qué? O si no está Incluso nos podríamos esconder Esconder en el closet de este de aquí No, ya me vio, ya me vio No quiero, no quiero, no quiero No ven, quiero visitar Lo ven, lo ven Ahora viene más rápido, ¿o no? Lo escucho muy, muy, muy rápido Ah, pensé que no la iba a librar Tranquila, tranquila, respira, respira Vamos a calmarnos y esperar un ratito ¡Hostia! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vino, vino, vino! ¡Vino, vino, 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 vino! ¡Hostia! Por poco se me... Por poco me distraje viendo un WhatsApp Y por poco ya me distraigo completamente Ah, casi morimos Pero bueno, no pasa nada Vale, parece que ese fue el Dr. Felton Dr. Felton o Sr. Felton No lo sé, vamos a llamarle Dr. Felton, vale Así queda Dr. Felton es Dr. Felton se queda Es arriba, está arriba, está arriba Vale, solo para hacer memoria En lo que nos escondemos Y hacemos un poquito más de tiempo Para que se deje más Tenemos dos K-items La película y el cable de metal ¡Hostia! Lo oigo, lo oigo, lo oigo, lo oigo, lo oigo, lo oigo ¿Está aquí? No lo sé, a ver Aquí, este... Puedo usar uno de mis Cosas ¿Puedo usar el cable de metal aquí? No, parece que no Aquí vale Aquí era donde se quedó Abajo el... La cosa esta Pero necesitamos encontrar algo para Poder Usarla A ver, vamos a ver si aquí se puede usar el cable de metal ¿La película? Aquí se puede usar el cable de metal ¿Pero qué tiene que ver un cable de metal con esto? ¿Para qué nos va a servir? ¡Ah, vale! Ok The wood slip shaft Control the system working from this floor O sea que ahora tengo que activar la... Activar unas cosas O sea, activando esto Es como un pequeño elevador, ¿vale? Sí, es como un elevador Entonces, si activa el elevador Esa cosa se va a poder levantar Va a ser un montón de ruido Y apuesto que voy a morir Pero no pasa nada Rápidamente vamos a seguir Investigando un poco más Ok, ya no tengo ningún... Ningún ítem de defensa O sí tengo un ítem de defensa Bueno, nada más tengo un ladrillo Pero no tengo ningún ítem de defensa Dios, necesito una defensa rápida La de ya ¿Esto qué? ¿Es una aguja? Algo es algo, hijo Algo es algo Vale, vamos afuera Y vamos a seguir investigando A ver si desde una parte de arriba Podemos activar este elevador Que es lo único que tenemos para hacer ahorita Dime que no viene, por favor Vale, vamos subiendo otra vez Con mucho silencio Porque acababa de pasar Según yo lo escuché Hacia la... Hacia allá Ahí está Ahí está No sé si ven un pequeño fantasma Una sombra Pero esa cosa de ahí Mugrosa y rara Es el señor Felton O sea, si tampoco... Si tan solo pudiera Correr más rápido esta tía La vida sería más fácil Y sería mucho feliz yo No sé qué putas acabo de decir Vale, ya tenemos conectado con el elevador Así que lo que voy a intentar ahora Va a ser activar el pequeño elevador Desde arriba ¿Sí recuerdan? ¿Ya viene? ¿Por qué siento que viene? ¿Por qué siento que viene? Siento que viene, siento que viene Vale, parece que no No, no la prendas O sea, es que me confundo Porque según yo estoy acostumbrado A que todos los juegos Con el espacio pues Lógicamente saltas y te levantas Cuando estás agachado Pero aquí no Con el espacio Con el espacio activa la lamparita Lo cual puede ser de mucha desventaja Porque suelo confundir muchísimo los botones Lo han visto en mis videos de Fortnite Como me confundo bastante Vale, aquí debería estar Vamos a salvar antes que nada Porque es importante salvar Cada vez que... Cada vez que se pueda Pero rápido, hija mía No tengo todo el día O sea, la cámara esta ya lleva 11 minutos de grabación Ah, vale, ya está prendiendo Ya está prendido Ok Eh, primero que nada Cúrate No entiendo por qué se quiebra el espejo Ni siquiera entiendo por qué grabo con un espejo ¿Saben? No tiene mucho sentido Pero agradezco, ¿no? Agradezco que los creadores del juego Me hayan dado una manera De poder salvar el juego voluntariamente Ojo, ahí va Ahí va Ok, se acaba de fastidiar Se acaba La linterna, tía Hostia Acabo de fastidiar la luz entera De la casa ¿Y ahora cómo voy a ver? O sea, no se ve nada No se ve nada Yo no veo nada ¿Ustedes ven algo? Vamos a intentar algo Le voy a subir solo un 10% El de brillo, ¿vale? Sí, vale, vale, vale Close, close, close No veo nada No veo nada ¿Ustedes ven algo? Dios, con el mal rollo que me da la oscuridad ¿En serio me ponen a hacer eso? A ver, distingo un poco Unas siluetas Vale, la ventana Voy a ir yendo hacia la ventana Me acuerdo Me acuerdo dónde estaba la caja de electricidad Sé dónde estaba la caja de electricidad Y está justo abajo Está en el O sea, en el primer piso En uno de los cuartos del lado Dios Qué horrible estar así O sea, ¿no sabe el mal rollo que me da? O sea, si yo estuviera ahí En el lugar de esa tía Justo ahora Yo me cagaría Yo me cago A ver, este es el elevador, ¿vale? Ya viene, ya viene, ya viene Yo no sé por dónde viene Yo no sé para dónde viene Yo no sé por dónde viene Está aquí, está aquí, está aquí Ya está aquí Estoy súper tensionado O sea, ustedes no lo ven Pero ya estoy empezando a sudar Porque a mí No saben el mal rollo que ahí me da la oscuridad O sea, ahorita estoy a oscuras Pero estoy tranquilo porque estoy en mi cuarto Pero por ejemplo Se me llega a ir la luz Cuando de imprevisto Cuando estoy en una Casa diferente O sea, yo me cago Yo me cago Yo no aguanto la oscuridad Las casas de terror Ni me las mencionen O sea, sí he ido Pero me las paso con los ojos cerrados Me la voy a jugar Voy a ir hacia abajo Voy a ir hacia abajo Ok, parece que aquí están las escaleras Y aquí están ¿Alcanzo a distinguir una pequeña silueta de una lámpara? Distingo la silueta de la escalera Dios, como aquí me encuentro va a ser épico Yo no te quiero ver, hijo Escóndete, escóndete, escóndete Creo que estaba ahí Creo que está abajo Sí, yo tampoco puedo, hija Yo tampoco puedo Esta casa no está abierta a la puerta Oye, de repente aquí hay mucha luz Dime que no tengo la linternauta prendida Ahí viene, ahí viene, ahí viene Joder, ya viene para abajo también Déjame, viejito Cusco ¿Dónde me cagué? ¡Me cagué! ¡Me cagué! ¡Me cagué! ¡Ah! ¡Qué puta tensión! Perdón por la mala palabra Pero qué tensión tengo O sea, yo no aguanto la oscuridad ¿Me está dando un mal rollo todo esto? O sea, estoy intentando no ponerme en la situación de ella Porque eso es lo último que necesito ahora Yo no podría, o sea Estar completamente a oscuras Y en una casa ajena A mí ya me anda mal rollo Pero o sea, y ahora No, no, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde vas, Luis? ¿Dónde vas? Y ahora todo eso Añádele que un viejito Cusco te está siguiendo Ay, no me va a ver Me va a ver No me veas No me veas No me veas No me veas No creí que en este juego También la fuera a tener O sea, he llegado a mis clases temprano Me he ido bien en todos mis exámenes El cambio no se me ha pasado O sea, yo una buena racha Pero espero que no se acabe con esto Vale, vale, vale Hemos Vale, ahora hay que ir al sótano Hay que ir al sótano El problema es que el viejito no O sea, no sabe para qué estamos aquí O sea, él sabe que se prendió Pero espero que haya sido por cosas Espero que él piense que sea por cosas de la luz Dios, es que me trabo Ok Vamos al sótano Pues vamos al sótano Vale, me estoy sorprendiendo muchísimo en este juego Porque tampoco es que Los juegos de puzles Y esto es recorrectar cosas Buscar cosas en lugares escondidos O sea, me gustan muchísimo, ¿vale? Pero no soy bueno en esos juegos Yo no soy bueno Bueno, la vez pasa El viejito se fue para arriba Entonces ahorita espero que esté En el corredor En su oficina En todos esos lugares La película la sigo teniendo guardada en el inventario Y rummage en las cosas de otras personas No te lo permiten Tengo que estar aquí A ver, ahora vamos a ver si está abierta Sí, está abierta, está abierta, está abierta Vale, con razón se fastidió, o sea, o sea, muy bien Vale, tenemos esta cosa Parecía un friki de spinner ¡Es el del reloj! ¡Es el del reloj! El reloj está en el corredor del segundo piso Vale Entonces, ¿ahora qué procedería? Bueno, pues ni modo, hay que ir al reloj y ahora colocar este objeto en el reloj Dios, este juego es buenísimo Hace mucho no me la pasaba tan bien con un juego Hace mucho no jugaba un juego de este tipo, que sea de aventura, recolección de cosas Y todo eso, yo me acuerdo que antes O sea, había un juego que se llamaba The Haunted Mansion De hecho es el que estaba subiendo, ahora que me acuerdo Y no lo he vuelto a subir, Dios Hay que volver a subirlo, o sea O sea, como es el juego Son mis juegos favoritos, en pocas palabras Son juegos de búsqueda, de exploración En una mansión, no sé por qué estos dos son una mansión Pero bueno, me gustan Y sobre todo añadiendole el tema del terror Dios, hacen una bomba de juego a estas cosas Son una bomba de juego a estas cosas Vale, va para arriba Sin hacer ruido, déjame ver, sin hacer ruido La cuestión aquí es que ya no me acuerdo ¿Estaba? ¿Es el corredor, no? ¡Hostia! ¿Qué es aquí? Perdón, perdón, Dios, Dios, Dios Le di, le di, le di, le di, le di en la polla Le di en la polla, le di en la polla Su polla estuvo en mi cara ¡Qué puto asco! Dios Vamos, vamos, Ramiá, vamos Nuestra técnica ancestral Vamos, Ramiá, hay que ponerla en práctica Hay que ponerla en práctica Ahora vamos a irnos parqueos Vamos a escondernos en el sillón No me ves, no me ves, no me ves, no me ves Creo que por ahí te vi Creo que por ahí te vi No, parece que no ¡Wow! O sea, ¿qué carajo pasa con nuestra vida? ¿Qué carajo pasa con nuestra vida? Según yo se ve ahí Pero no, lo tenía aquí Y justo cuando me giro ¡Pam! Beso en la polla Claro que sí Y ni siquiera me agradeció O sea, de nada, puto Apuesto que hace mucho esa muerta Que tienes en la cama No te hace nada No te hace ni cosquillas Y yo que vine Y una noche ya te estoy Besando No me dicen ni las gracias Ni siquiera eres para soltar esa hacha Y darme un abrazo Vale, pues voy a tomártelas ¿Quién te estorba? ¿Quién te estorba? Me dan ganas de correr, eh Pero no, no sé qué es eso Muy felicidad Y ahorita vamos demasiado avanzados Como para morir Y encima No hemos salvado Eso es un grave error Pero ¿de dónde abrimos? O sea, la llave estaba en el segundo piso No, ¿verdad? Estaba en el primer piso Sí, porque Cuando abrimos ese corredor Tenemos acceso A la cocina Y al comedor Y eso me acuerdo que estaba en el primer piso Sí, 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 sí Porque aquí mismo está A ver, pues de hecho Podríamos entrar por una de estas puertas Al comedor Si mal no recuerdo Creo que era esta, eh Ojo que era esta Salva, 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 salva Está cerrada Escucho el reloj Por aquí Ahí está el reloj Ahí está el reloj No estás aquí, ¿verdad? No vale Ok, aquí te tengo que usar esto Ya viene, ya viene Ya viene, ya viene Corre, corre, corre ¿Qué carajo? ¿Era una trampa? Dios Ahí puede haber muerto, eh Está cerrada Está cerrada Excelente, excelente I know you're here somewhere Wow, qué bueno Qué buena, qué buena Vamos bien, vamos bien No, 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 no No Dime que no me vas a matar Dime que no me vas a matar ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Muévete, viejito? ¿Hijo de aquí? ¡Para, que maldito! Corre, corre, ¿cómo te quedas así? ¿Cómo te quedas así, hija mía? ¿Cómo te quedas así, hija mía? ¿Qué bien se les gusta? No sé si bien para dónde voy ¡Ah! ¡Ah, qué hago, qué hago, qué hago! ¿En serio crees que se salirás con esto? No, viene muy cerca, viene muy cerca, viene muy cerca No voy a tener que dar otra vuelta por toda la casa Te voy a tempréndote por ¡Fuera! ¡Esto es mi vida! ¡No puedes hacer esto! Vale, vale ¡Ojo! ¡Ojo, ojito, ojito! ¡Uy, la vi muy cerca! ¡La vi muy cerca! Y esta también Ustedes me entendieron Vale, ahora, ¿tenemos qué? ¿Ahora qué tenemos que hacer? Vale, tenemos la batería, la batería ya la tenemos Y aquí hay algo que necesita una batería Pero también, para la película necesita una batería también Pero, ¿para qué necesitamos el control de las escaleras? O sea, ¿para qué necesitamos las escaleras todavía? O sea, yo no lo había sentido Yo pienso que primero debemos poner la película Nos la vamos a jugar y vamos a ir a por la película ¿Ya se fue? Vale, nos dejó la puerta abierta No sé dónde está No sé dónde está, no sé si se quedó adentro O ya está arriba Se me hace que está arriba porque ya no escucho sus pasos Tiene que estar arriba sí o sí Ahora tenemos que ir al segundo piso Otra vez A por la... Activar la película Y atragarnos toda la película, ¿vale? Necesito unos audífonos Que sean de súper buena calidad alienígena Oh, pensaba que era el señor, pensaba que era el señor Pero no, es raro Necesito unos audífonos de mejor calidad Que me digan exactamente con el audio Dónde está cada cosa Porque así no puedo Así yo no puedo Vale Ya tenemos todo Vale Vale, ahora tengo que poner la película Pero ponla Coño tía Está aquí ¿Qué entró? Escuché una puerta Escuché una puerta Vale, 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 vale Rápido, 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 rápido Hay que hacer esto rápido Y que la cinemática pase súper rápido Para que ya, ya, ya ir Poder ir a escondernos y a grabar Estoy muy preocupado, eh Estoy muy nervioso Estás haciendo un montón de ruido Pero bueno, vamos a ver Parece el señor Felton con un metronomo Mesmerism session with drug injection Patient is Richard Felton Mr Felton, I remind you that you were sedated With a dose of Phenoxel And submitted to the constant swing of the metronome Can you hear me? Can you hear me? Breathe deeply Keep your eyes on the metronome I, I can't follow Stay calm Keep control of yourself We are here for you, Mr Felton What day were you born? February 16th February 16th Can you tell me which day today is? Or your wife's name? Ariana We are in March, I think I don't remember I can't remember That's normal It's part of the mesmerism process Stay focused Keep your eyes on the metronome You are now in the bridium What is the first thought that comes to you? O sea, they are making a lot of questions On the swing What happened? Celeste Can you see her? Keep visual contact I see her back She She can't remember me Why doesn't she hear me? Mr Felton, keep calm What you see is not material It's a reflection You're just unconscious That's my entire fault I knew this would happen Unless she would escape We were supposed to protect her So that they wouldn't find her Who are they? I never thought she'd come back I thought you Do you mean Celeste came back? After she disappeared? She wasn't my little girl No, she wasn't Celeste She was Jennifer Mr Felton, who are you talking about? Who's Jennifer? When my father came back in In 1930 It was like he was dead No physical wounds Just broken Inside He changed I have never liked or loved him very much But The man that came back from Ethiopia Was far From being the man that once left us He came back to himself Pretty quickly But Not how I wanted Mr Felton Were you abused by your father? Oh, no No, no He was a good man He was a good man Yes A monster But Not that kind of monster He never touched me I was a disappointment to him A woman A woman Menciono antes algo como He never judged my soldier No They're asking me about her daughter Do you think your daughter's disappearance is related to your relationship with your father? And your father And your mother She should have never been born My father She should have never been born My father She should have helped me to prevent me from her I'm sorry I'm sorry I'm sorry But I'm still loving her I'm sorry I'm sorry He said We're already gone We're already gone I tried to warn you You should have listened Is it really worth it? To put yourself into this story? Okay Okay He didn't have destroyed her What can we do? What can we do? We're already killed He killed us What? What a hell? We're flying What the fuck, what the fuck, estamos volando No, ya la tomo Cómo carajo es que estamos así, o sea estamos volando No entiendo, no tienes idea lo que he estado pasando La tristeza Y no ha pensado de la tristeza que su hija ha estado pasando No, Celeste fue la única bondada entre mi esposa y yo Nuestro esposo era una relación entre los demás Conexion y lo que una parada era la misma Fue una de esas maravillas donde solo los padres-in-law Ah, ya vamos a escapar. Ah, nos dejó colgados, vale, yo pensaba que nos había dejado de ir y asustémelo tantito y ahí nos quedamos limitando. Y un día, ella regresa a la tienda. No es verdad. Una mañana, ella se le puso en la puerta. No puedo creerlo. Ella estaba allí. Pero no era Celeste. Era Jennifer. Jennifer... ¡No! 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 Vale. ¡Te tengo que liberar! ¡Pero liberame! ¡Liberate, liberate! ¡Ya me estoy cerrando mucho! Vale, eso va a estar cerrado así o así. ¿Doctor Reed? ¿Crees que realmente que nos va a ir? Un niño más sueño de la pérdida. ¡Suscríbete! 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 ¿No eres de mi equipo, viejito? ¡Mi viejito no me persigue! ¡Sale una tipa rana! ¡Te saliste! ¡Muy bien! hay solo un dios ahora quien me esta persiguiendo ya me entiendo ya no entiendo quien me esta persiguiendo donde estas escondidas y luego vienen los planos y es de los planos que Dios me mostró la verdad nos persiguen dos personas ahora el viejito y la tía a ver hay muchas cosas que digerir osea este capitulo ya llevo 40 minutos de grabacion y hay muchas cosas que digerir osea en pocas palabras el viejito asesino a la niña porque no queria que se volviera a ir su niña si escapó de niña pero el viejito la asesino en su casa porque no queria que se volviera a ir y es el cuerpo que esta arriba y antes de decir que la queria proteger de alguien y entonces aparecio la tipa esta de la cosa en la cabeza y ahora estamos encerrados osea tengo que salvar tengo que salvar ya habia dos puntos de guardado no me voy a ir hasta el que esta al otro lado del cuarto saben creo que es la mejor oportunidad que tengo para grabar y voy a tener que correr si o si ya despues del otro capitulo vemos como nos libramos vale ya empieza el verdadero terror hijos mio pero quien chuchas es la otra persona dice que me esconda de la monja roja es una monja es una mujer por favor la gente me va a matar por esto me deje ir quien es ella es jennifer es jennifer tengo que salvar voy a salvar voy a salvar no me importa lo que tenga que hacer tengo que salvar vimos a jennifer es la niña y mató a celeste osea celeste no es jennifer osea no es jennifer no es jennifer no es jennifer dice que siga el rastro y siga a la niña yo tengo que salvar Es lo único que sé Ya salva, salva, salva Eso es, eso es, eso es Hasta aquí vamos a dejar el capítulo del día de hoy Nos vemos hasta la siguiente No tengo palabras para despedirme Porque la verdad es que estoy muy impresionado con este juego No me esperaba nada de lo que pasó Hay muchas cosas por digerir Voy a aclarar mi mente, voy a descansar tantito Que estoy sudando de la atención que me produjo este capítulo Pero bueno, nos vemos hasta el siguiente capítulo Sigan tocando su like, apoyen esta serie Para seguir viendo más y mejor videos así Y suscríbanse al canal Nos vemos Ay, vale, así no se apaga F6 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!